Guapísimos muchachos, ¿no? Desde ya, todos ecuatorianos. Y bueno, quería decirles de que estamos en la compañía de... Logan Flow, para los que no me conocen, ya saben, aquí presentándole... No somos todos ecuatorianos, él es chileno. La oveja negra. Aquí Logan Flow, Peluche. Diego, más conocido como Peluche. Y el productor Chris Pro, también canto con... Vamos a cantar una canción con Gilbert también, que está de cumpleaños hoy. Así que le mandamos los saludos a Gilbert, un amigo también que canta con nosotros, que no está aquí. Ok, ¿cuál es el nombre de tu amigo? Gilbert. Ok, Gilbert, bueno, no estás aquí lamentablemente, pero saludos y estás presente mediante ellos. Bueno, esa es una pequeña demostración de que Ecuador no simplemente es folclore. Que Ecuador es también mucha creatividad, mucho empeño y la juventud, como siempre, se hace presente con sus músicas. Hace un momento estuvimos escuchando un poco de su música y realmente es muy buena. Tienen mucho talento los tres. Yo quiero darles el micrófono, no quiero hablar yo. Quiero que ustedes hablen, me cuenten un poco de sus experiencias, de sus presentaciones. Y obviamente un mensaje para las chicas. Ah, que es lo más importante. Que si no, no lo hiciera. No, primeramente quiero saludar a toda la gente de Ecuador porque estamos en un día de fiesta, la independencia de Ecuador. Y nada, invitándoles también porque hoy vamos a estar en Alvik. Vamos a tener una fiesta en Alvik, que va a estar Peluche, va a estar Chris Pro, va a estar Gilbert, que ahora está de cumpleaños y le mando un saludo porque está ahí en la casa, seguro está viéndonos. Y ya nada, que no se lo pueden perder porque va a estar, vamos a estar todos, va a estar un grupo también, de Yomara también, que también canta ella. Entonces va a ser un show así completo, no se lo pueden perder, cuesta 80 coronas, no es ni muy caro. Entonces yo creo que es algo bueno, ¿no? Y para un tanto talento. ¿Nos repites el lugar? Alvik Metborehus, en la línea verde para Gessel Bistran, se baja en Alvik, creo que son dos, tres minutos no más del túnel van, así que se llega rapidito. Y experiencia, de experiencia hemos tenido bastantes, creo que nos hemos reído más de lo que hemos grabado nosotros porque si la pasamos bien, yo la paso, me gusta pasarla bien, ¿no? ¿Con las chicas cómo haces? ¿Con las chicas? Con las chicas, eso es afuera. Personal, personal. Bueno, y dime Peluche, ¿por qué Peluche? Tan lindo suena. A ver, cuéntame, ¿tiene que haber una situación, algo? Sí, yo no sé, pero yo creo que viene de mi infancia eso, que tal vez me hicieron Peluche y me quedé con el nombre. Y lo he utilizado para que sea nombre artístico, porque le veo que es un poco original y que no muchos se atreven a llamar así. Entonces, eso fue. Y nada, quiero invitarle a todos los ecuatorianos que vengan a la fiesta de Alvik. No vale mucho, vale 80, así que para vernos a nosotros, que vamos a dar un show espectacular. Y espero que vengan. ¿Qué puedo decir de mí? Sí, yo llevo ya dos años y dándole duro ahí, trabajando, haciendo música para el público. Así que ten pendientes ahí que venimos con mucho material. Dime, cuando estás en el escenario, ves a toda la gente, ¿no? ¿Cuál es tu primer sentir? Bueno, yo cuando comencé ahí era así, uno se sentía nervioso, así. Pero ahora como uno ya lleva haciendo ya mucho esto, uno se siente así, no sé, en la costumbre ya no siente, solo quiere entrar ahí y demostrar. Cuando tú estás ahí, tú te transformas. Yo digo, yo me transformo, ya no soy, ya me transformo ya en... Se hace peluche. Me hago un peluche. No, pero sí, es súper linda la experiencia. Y ver cómo la gente disfruta de la música y súper bueno, bien bonito, me gusta. Y dime, ¿qué es lo que haces tú específicamente acerca de... háblanos acerca un poco de tu trabajo? Bueno, yo soy productor, es la base productor, pero también me gusta cantar y rapear, entonces también hago mis canciones. Pero aparte de mis canciones, trabajo con los chicos aquí y con varios más, que ahí les produzco en mi estudio. Entonces, eso más que nada, como productor y cantante, cantador, claro. Tú eres, por decirlo así, el cerebro, ¿no? El cerebro, ¿no? Eres la máquina. Sí, 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 vi que te querían hacer lavar las tacitas de café. Con ánimo, con ánimo. Le gusta, no, Chris Probe es un artista tremendo, tiene buena voz, tiene estilo, tiene creación. Y aparte de eso, que es un productor que hace, es completo, es estudiado y hace videos. O sea, es una persona que tiene un talento excelente y aparte de eso es mi amigo, así que yo lo respaldo a él con todo mi cariño. Dígame, ¿y hace cuánto tiempo ustedes están aquí en Suecia? ¿Llegaron de pequeños? Yo, la verdad, tengo aquí en Suecia cinco años, así que no tengo mucho tiempo para lo que tienen ellos, porque ellos tienen un poco más de tiempo aquí. Bueno, yo llegué a los siete, cumplí ocho y ya llevo aquí trece años. Trece años. ¿Y desde qué edad nació esto de la música para ti? Hace dos años. Sí, soy nuevito. ¿Cuál fue tu primera inspiración? O sea, ¿qué tema te inspiró para que te atrevieras a que todos los escuchen? Bueno, todo comenzó así, casual, así no fue planeado. Estaba con los amigos en casa y no teníamos nada que hacer y comenzamos a grabar. Y escuchábamos cómo sonaban nuestras voces y nos gustó y ahí comenzó todo. Después soltamos un tema yo solo. ¿Cuál es ese tema? No sé lo que pasó. Ya no hay ese tema, pero ese tema fue el que me motivó bastante, porque todos mis amigos me decían, tú tienes que hacer esto, esto es tuyo, tienes que seguir. Y bueno, ya eso fue y después de esa canción yo he seguido y he hecho muchos temas más. Ok, y dime, ¿cuál es uno de tus últimos temas que has realizado ahora? El último tema se llama Tocar el cielo. Sí, un mambo. Ah, es el que estuvimos escuchando en el inicio, no, está muy bueno, realmente estos chicos tienen un talento. Es producción mía, que yo sé la producir. Ok, o sea, tú haces la pista, lo que se podría decirse, y tú vienes a tallar con la voz. La voz y la lírica, todo el texto. Súper. Es decir, ustedes son un gran equipo, ¿no? Ustedes son la voz de muchos jóvenes, ustedes son la inspiración también para muchos jóvenes que quieren pues incursionar en lo que es el canto, el ser solistas, el tener un grupo. Y realmente es una realidad, es un vivo ejemplo de que el que quiere, puede, definitivamente. ¿Ustedes, algunas palabras para la gente que los está viendo? La verdad, lo único que yo les quiero decir es que este día en la tarde, yo creo que se abren las puertas a las 7, 8 de la noche, entonces ahí ya pueden asistir allá a Alvik, a que nos vean, que no solamente vean videos, nada, sino que nos vean en live. Ya en vivo es otra cosa muy diferente porque ahí se ve al verdadero artista, ¿no? En vivo. Entonces, quiero que vengan porque vamos a estar, otra vez les repito, va a estar Gilbert, va a estar Peluche, Chris Pro, voy a estar yo, mi persona Logan Flow, así que vamos a darle duro y esa tarima la vamos a reventar. Quiero verlos a todos bailando porque vamos a estar, vamos a pasarla bien. Así tenemos que celebrar el Día de Ecuador, así que todos tienen que venir, no se lo pueden perder. Y nada, motivar a los jóvenes que si tienen un sueño, algo que le realicen, que si hay como. Así que si haría alguien, sí, y si se junta más, más fuerza. ¿Y dime tú? Yo quería decir nomás que es una fiesta ecuatoriana, pero también es más latino, o sea, no solamente ecuatorianos pueden venir, pueden venir chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, de todo. O sea, invitar a toda la gente, no solamente ecuatorianos, porque es una fiesta latina, más que nada. Claro, la invitación desde ya es para todos los hermanos latinos, americanos, para toda nuestra gente hermosa latinoamericana, para toda nuestra juventud. Desde ya mis hijos van a estar ahí con ustedes, no, tengo dos adolescentes, no, una niña que quiere ser cantante. La nueva. No, yo va a saber. Y bueno, en fin, le dejamos con una de sus producciones, ¿sí? Vamos a dejarlo con una de sus producciones, nos vemos en el próximo bloque. Gracias a ustedes. Gracias Unión Global y ahí espéranos que este día vamos a pasarla súper bien, no te lo pierdas. Gracias a Unión Global por este chance y ahí nos vemos en Albic. También gracias por la animación, por el Ecuador, ¿qué? Ah, un saludo a mi jefe ahí, a Marco Velarcaza, un saludo. ¿Quién nos ha entregado los videos? Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Un saludo y gracias por la invitación y nos vemos a la noche. Yo quiero pedirles un favorcito, a ver si hacemos un corito y decimos Feliz Día Ecuador o Vive Ecuador, como ustedes quieran. Un, dos, tres. ¡Feliz Día Ecuador! ¡Nos vemos! Gracias a todos. Gracias.